Muy bien pues, continuamos aquí con la tertulia, estamos aquí en H2O, wow, poco a poco nos vamos a ir acostumbrando, ahora se me está lavando la lengua, pero no importa, continuamos, esta agua ya lo platicaremos más adelante, pero por lo que estamos viendo y leyendo por aquí, es ideal para preparar un delicioso café Aristóteles, como el que estamos saboreando, delicioso. Ya platicaremos más por qué café Aristóteles, por qué es el mejor café que tenemos en Jicotepec, pero tenemos invitados especiales hoy en la tertulia, Toño, gracias por dar, cederle lugar aquí a la reina con la cual vamos a platicar, la ausencia de José Manuel Toscana que hace falta aquí su picardía, pero bueno pues hoy no pudo estar, esperamos el próximo programa ya esté aquí con nosotros. Pues muy bien, saludamos al presidente auxiliar de la hermana República de San Isidro, bienvenido. Gracias profesor, gracias señor Rivas, el señor, muchísimas gracias por la que nos deje la participación de este segmento. Pues venimos a promocionar profesor, ya sabe que siempre venimos con interés de algo, en esta ocasión pues venimos a presentarle a la reina de la feria de, la 41ª Feria de San Isidro. Al Maizel, Al Maizel Primera. Buenas noches Al Maizel, Al Maizel Primero. Buenas noches, bueno antes que nada muchas gracias por la invitación y pues venimos a invitarlos al público y a ustedes que por favor, bueno asistan a la feria que empezará el 9 de mayo, del 9 al 16 y pues tendremos muchos eventos y esperemos contar con la presencia de la gente. Saludamos también a la señora Irma Martínez, que es parte del comité de la feria de San Isidro. Correcto. Muy buenas noches, pues aquí estamos presentes para hacerles una cordial invitación a que asistan a nuestra feria, va a haber de horas y de todo un poco. Pues muy bien, vamos con médico veterinario, no se me olvida aquí Abel, que nos platique un poquito, él es el presidente auxiliar de San Isidro y que nos dé una introducción más o menos general de cómo va a estar la feria, después pasamos con la reina para que nos platique más. Claro que sí profesor, pues la reina va a estar incluyendo a varias áreas, desde lo tradicional, como platicábamos con el señor Rivas hace un rato, hasta lo moderno, tenemos bandos, tenemos lanzones, tenemos música, grupos de ballet, un encuentro universitario, invitamos a las universidades, la Jicotepet, la UTEX, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Beca Arranza, al CECITEC también lo invitamos, a la UNIDES. Queremos que San Isidro se manifieste por un nivel cultural también. Tenemos unas mini olimpiadas que la escuela especial que se encuentra en San Isidro, también lleve a cabo un evento para los niños, no nos olvidamos de nadie. También, desde las personas de la tercera edad, de los danzones, hasta lo más clásico que tenemos ahorita, que son los huapangos. También tenemos eventos, en la inauguración de la feria, viene la Sonora Dinamita, que va a amenizar en honor a la señorita, que va a estar con nosotros, la señorita Reina, al Minister Primera, y también a la señora Rosa Primera, que es la reina de la Senectud. Tenemos lucha libre, que va a ser el sábado 16, tenemos un encuentro de fútbol, el campeón nacional de fútbol 7, va a estar con nosotros contra un combinado de San Isidro. Tenemos eventos diversos para todos los géneros, con todos los gustos, desde una saxofonista de un concierto, guitarristas que vienen de Puebla, nos van a acompañar el 10 de mayo. Tenemos eventos diversos, profesor. ¿Qué día inicia la feria? ¿De qué días a qué días son? Inicia del 9 de mayo al 16 de mayo. Muy bien, ocho días hecha en la noche. Ocho días, o sea, es la primera ocasión que se hace un evento en San Isidro, de una feria con duración de ocho días. Es la primera. Y siempre son muy concurridas las ferias de San Isidro. Sí, gracias a Dios, y esperamos que esta sea mucho más concurrida todavía. Antes de pasar con Almicel, yo quisiera comentar algo que dijiste, que se me hace interesante, porque ya lo hemos comentado con algunas personas fuera del aire, sobre las universidades. Oye, San Isidro tiene en lo que son sus límites varias universidades. Es un circuito universitario. Platícame cuáles son las que están en el circuito universitario. Contemplamos el circuito desde la Universidad de Jicotepet, desde el centro escolar, desde la CECITEC, la Escuela Tecnológica. Contamos también con el Bachillerato General Digital. Contamos con la Universidad Tecnológica de Jicotepet, la UTECS, con la UNIDES, la Universidad a Distancia. O sea, tenemos el circuito universitario. Ya le anexamos por ahí lo que nos llegó, el hospital, el batallón. Dos hospitales, ¿no? Los dos hospitales están dentro de San Isidro. Así es, los dos hospitales, el CESA y el Hospital Nuevo, están dentro de San Isidro. El batallón que está construyendo, está dentro de San Isidro. La comandancia de policía que se va a sacar, va a estar también en San Isidro. Bomberos están en San Isidro. Bomberos están en San Isidro. No, no, de veras que no me había puesto a analizarlo y ahorita está saliendo que San Isidro le va a quitar el lugar a Jicotepec si se descuida. No lo creo, no lo creo. No, 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 es para tanto. Pero sí tiene una gran relevancia. No, hasta ahorita que estamos ya viéndola bien detenidamente, sí, gran relevancia lo que tiene… Tiene el polideportivo. El polideportivo. O sea, tenemos muchas cosas ahí para dar, ofrecer, pero también por eso las ferias queremos hacerlas con ese escaparate que ya se tiene y contar con las universidades, que los jóvenes, las señoras vayan y vean y disfruten de los eventos. También hay algo importante ahí que es la gran variedad de planteros, de plantas ahí también. Es correcto. Pero más bien de plantas, no de planteros, de plantas. Y este… que también me imagino que tienen esas exposiciones. No la hemos encontrado promocionado desde ese aspecto, porque no hemos encontrado a las personas que estén ahí en una exposición. Queremos hacerlo el próximo año, vamos a diseñar una expo, flor de San Isidro, porque sí tenemos gran variedad. Lo que ha sucedido es que las personas que se dedican a la floricultura están adheridos a Tenanco, porque en Jico no lo hay. Entonces, varios en su comercio lo hacen en Tenanco. Poco lo vemos hacia acá. Muy bien, ya platicaremos. Vamos a tener un día tema para que platiquemos sobre todo eso, porque yo sé que estás trabajando muy fuerte en San Isidro y estás haciendo una labor muy importante. Y por lo cual te felicitamos, Pedro. Gracias. Ahorita no nos salimos porque estamos en el aspecto de la Feria de San Isidro. San Isidro. Vamos aquí con Almeysel. Almeysel, platícanos un poquito. Antes de que nos digas de la Feria, quiero que nos platiques, que le platiques a la gente de ti. ¿Por qué eres la reina? ¿Por qué te gustó ser la reina? ¿O por qué te metiste a participar en esto? Bueno, pues, me llama mucho la atención esto y pues igual vi la convocatoria y dije, me voy a aventar porque me gustaría representar a mi Junta Auxiliar y pues espero hacerlo muy bien. Y pues ya el comité es el que tomó la decisión de invitar, bueno, de decir que fuera yo y pues estoy orgullosa de representarlo y espero hacerlo muy bien. Normalmente cuando se es reina de una feria y lo vemos en varios lugares, tienes un sueño de hacer algo por tu comunidad. ¿Tú qué has soñado en poder hacer por San Isidro? Pues a mí me gustaría invitar a los adolescentes o a personas ya grandes a promocionarles el deporte. En lugar de que los jóvenes de ahora se dediquen a estar en los juegos, teléfono, en el alcohol o que caigan en drogas, me gustaría que se dedicaran más al deporte y me gustaría colaborar en mi comunidad con eso, haciendo eventos o cosas que los inciten a dejar lo malo y dedicarse a algo que los ayude. ¿Tú qué le dirías al presidente auxiliar de San Isidro que hiciera por su comunidad, aparte de lo que estás comentando, que sientes que le falta a San Isidro y que tú se lo sugerirías a presidente auxiliar que lo hiciera? Pues yo creo que ahorita todo está bien. San Isidro va creciendo y pues le sugeriría eso, de que ayude a las personas que lo necesitan y apoyarlos. Y también, como le decía, de los jóvenes, me interesa mucho eso de ayudar a los jóvenes que están desorientados y que se dedican a cosas de andar en la calle o cosas así. Me gustaría que él me ayudaría a mí a hacer eventos que los ayuden a ellos a salir de sus problemas. Muy bien. Y señora Martínez, ¿nos podría platicar para usted qué espera en esta Feria de San Isidro o qué están haciendo, algo que se vea en especial? Pues esperamos un gran éxito, en primer lugar. Y en algo especial que hemos visto, la unión, principalmente eso. Que estamos unidos para crear algo bueno. Y representar ahora sí a nuestra Junta Auxiliar. Yo nací ahí, soy de ahí. Y pues me gustaría que creciera más y más. Muy bien. Muchas gracias. Alma, tienes por ahí todo el programa. Platícanos cómo está el programa. Y quiero comentarle que hay una invitación también especial para Huachinango. Ahí el canal de Huachinango está sacando este programa, va a sacar este programa. Pues invitarlos también por medio de este programa para que inviten a ustedes a la gente de Huachinango que se dé una escapada, estamos cerca, hasta que a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a Huachinango. Claro que sí, profesor. Pues sí, los invitamos a no solo Huachinango, a todos, a toda la gente en particular que guste venir a acompañarnos y a los eventos que vamos a tener. No se van a aburrir y pues esperemos contar con su presencia. Van a ver que todo saldrá bien. Muy bien. Platícanos ahora sí del programa. Pues bueno, tenemos presentaciones de una pareja huasteca, de un grupo de danzón, presentación de unos saxofonistas, tenemos eventos para festejar el Día de las Madres, tenemos un baile que va a ser el Día de la Coronación, en la noche tenemos eventos para los niños, unas mini olimpiadas, habrá también huapangos con varios tríos que nos van a acompañar y tenemos presentación de organistas y también presentación de unos grupos y pues tenemos muchos eventos que esperemos y nos puedan acompañar. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, lo estuvimos comentando antes con Rivas y a mí se me hace, creo que es lo atractivo, porque lo demás sí es bueno y todo, pero en todas las ferias los hay. Ustedes traen algo que hemos dejado y que era lo tradicional de las ferias y que ustedes regresan y lo traen a la feria, a mí se me hace interesante. De hecho, a mí eso me motiva como para ir a ver y a pasarla bien. Platícanos un poquito de esos eventos. Bien, los eventos, uno de ellos es el Palo de Cebado, algo que ya se estaba perdiendo en las ferias por lo electrónico, lo que decía la señorita Alma. Se ha metido tanto la electrónica que hoy en día se han dejado esos tipos de eventos que son participativos, son divertidos y pues se ganan algo bonito, un premio pequeño o grande, lo que sea, pero a su esfuerzo de ellos y la motivación de que están trepándose en un palo totalmente lleno de grasa o de cebo. Eso es algo que estamos buscando, que se vuelva un poco más tradicional, dejemos la tecnología, que con ella tenemos todo el día, desde que amanece, los teléfonos, sea celular, sea el fijo, la computadora. Y nos hemos olvidado de esa esencia. Es algo que tenemos. Algo que hicimos allá o estamos, vamos a hacer, es el encuentro de cantantes amateurs. ¿Para qué? Para que se reúna. Tenemos varios cantantes ahí en San Isidro y cantan bien. ¿Poro de San Isidro? No, de toda la región. Están invitados a toda la región, Guauchinango, Necaxa, La Ceiba, la gente de aquí de Jicotepec. Se te va a juntar mucha gente. Ojalá, ojalá. No, si estamos esperando que llegue la gente. Pero de cantantes, va a haber más cantantes que públicos. No hay problema. Ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, eso es parte de la motivación. La otra, la Universidad de Jicotepec, a través de la Escuela de Veterinaria, lleva 10 cirugías gratuitas, esterilización felino, canina, o otro tipo de atención médica especializada que requieren. La UTEX lleva en el área de emprendedores, 10 masajes cervicales gratuitos, para que la gente conozca lo que están haciendo como emprendedores, aparte del trabajo de emprendedores de la misma área que están haciendo ellos. Aparte, eso están promocionando sus carreras. Valet folclórico. El Instituto de Benziano Carranza lleva, trae un valet folclórico de cantantes. El CECITEC trae un valet folclórico y trae trabajos de investigación que están haciendo, o trabajos de tecnología. Entonces, estamos haciéndolo diverso. Los eventos se van a llevar, profesor, en el Teatro del Pueblo, que ese teatro lo hicimos frente a la presidencia, en la plazuela, para que ahí toda la gente concurra. Se va a enlonar, se va a iluminar, y vamos a tener eventos atractivos para todas las personas. Lo motivante también es de los niños, a muchas señoras que tienen infantes, se les ha dicho de qué concurren. Y pues ahí le mostrarán, ponle la cola al burro, equitación, equilibrio. Entonces, estamos buscando que los niños empecemos a crear esos campeones del futuro, sus medallas, la señorita les va a entregar su medalla, se las va a colocar, va a tener su pódium del primero, segundo, tercer lugar, sus aros olímpicos, para que ellos vayan aprendiendo que también se puede triunfar en la vida. Pero hay que sacar esa motivación desde la infancia. Entonces, estamos buscando que esta feria tenga y cubra todos esos aspectos que la sociedad requiere. Y obviamente invitamos a todo el público en general a que asista, que se divierta. Y bueno, también se valen las críticas, y hay algo importante, que podamos mejorar. Adelante, bienvenida sea. Si algo que no está acorde, también es bienvenido, porque por ello vamos a aprender para mejorar las distintas ferias. Es importante también que nos platiques, porque es un problema de repente la vialidad. ¿Cómo la van a ordenar o cómo van a manejarlo? ¿Por dónde van a pasar los coches? ¿O qué les sugieres a la gente que quiere ir a la feria? ¿Lugar de estacionamiento? ¿O por dónde les conviene llegar mejor en camión que dejen el coche en la ciudad? ¿Qué sugerencias le das a la gente? Porque la gente de repente llega a la feria y dices, pues vámonos a la feria. Mismo de México agarra uno el coche y cuando llegas va a haber mucha gente. Así es. ¿Es mejor que se vayan en camión o qué? Bueno, sugerimos que si llevan auto, hay un estacionamiento que lo podemos habilitar, que viene siendo el auditorio. Mientras no tengamos evento ahí, lo podemos habilitar para que la gente que nos visite deje su vehículo. La otra sobre la Adolfo López Mateos, que es bastante amplia. Se cierra a partir de la calle 20 de noviembre y se cierra 12 de diciembre. Queda abierta la entrada de la iglesia para el tránsito local. En la parte posterior, en la parte del oriente de la presidencia, están las calles 12 de diciembre que salen hasta la Adolfo López Mateos. Pero para aquellos que lleguen en vehículo, que esperamos ser muy concurrido, les vamos a habilitar el auditorio para estacionamiento, para que puedan asistir, se diviertan, esos vehículos estén seguros y no corren ningún riesgo. Acabas de decir algo importante. Los vehículos están seguros. ¿La seguridad en general? Hasta ahorita bien. Bien ahí, con cosas menores, obviamente, como está pasando en toda la población. Sí, pero para la feria. Para la feria vamos a solicitar, ya solicitamos a la presidencia, nos auxilie en la municipal para hacer rondines y vigilancia. En el estatal también, ya le pedimos al comandante Alejandro, nos apoye para dar una revisión. Entonces, queremos una feria segura, queremos que los que vayan a la feria estén seguros de que van a ir sin ningún contratiempo y sobre todo, su patrimonio que es vehicular, pues que se vayan seguros de que donde lo dejen, ahí va a estar su vehículo. Muy bien, pues muy interesante todo eso. Ya nada más para cerrar un poquito esto, tenemos de la Sonora, Dinamita, por ejemplo, ¿qué día es? O sea, mencionamos lo que va a venir, pero sí me interesarían los eventos fuertes, como es el de la Sonora, qué día es, a qué horas y en qué lugar. El día de la Sonora es el sábado 9 de mayo, a partir de las 9 de la noche en el auditorio. Para las mamás ya también. También para el Día de las Madres, vamos a festejarse los hundientes, unas horas antes, porque prácticamente vamos a estar a tres horas del Día de las Madres. Va a amenizar con el grupo Furioso, que es de aquí de Jicotepec y bueno, los esperamos, va a ser un buen baile, un baile diferente de bandas y va a estar bastante agradable y muy seguro también. El auditorio, no se preocupen, ya se habilitó, se trabajó en él para que tuvieran las condiciones idóneas para recibir a los visitantes. Es grande, no conozco yo el auditorio, es grande. Relativamente es grande, sí. ¿Dónde está? Está en la privada 16 de septiembre. Así como que tú vas de aquí para allá, San Isidro. Entra, donde está la caseta de vigilancia, la primer cuadra, la primer calle a la izquierda, en esa está. Muy bien, ¿lugar para estacionarse también bien ahí? No, ese tiene que ser sobre la Adolfo López Mateos. Sobre la Adolfo López Mateos. Pues muy bien, este, Almeitzel, ¿qué más puedes decirle a la gente que va a estar ahí ya para que podamos cerrar, platica qué más, algo que se nos esté quedando por ahí en el tintero? Pues que igual los invitamos a lo importante, a quien celebramos, que es al Santo Patrono de San Isidro. Igual los invitamos a las mañanitas y a las misas que se le llevan a cabo. Y pues invitamos a toda la región y esperemos que puedan asistir. ¿A qué hora es? ¿Qué día? Es el 15 de mayo, a las 5 de la mañana son las mañanitas. Es viernes. Es viernes. Viernes, a las 5 de la mañana. Son las mañanitas y después a las 10 habrá una asociación. Correcto. También se me olvidaba, tenemos lucha libre el sábado 16 para cerrar la feria. Vienen luchadores de la Ciudad de México. Va a ser un evento familiar, fabuloso, muy entretenido, muy divertido. Muy bien. Señor, ¿algo que quiera agregar? Pues nada más que ahora sí, muchísimas gracias y los esperamos con los brazos abiertos. Muy bien. Pues muchas gracias que estuvieron aquí con nosotros, aquí en la tertulia. Desde luego, hubiera estado bien que hubiera estado también José Manuel. Ya lo creo, ya lo creo. Ya lo creo. Está Toño también, Toño, pero es muy serio, para este, la pachanga, falta la pachanga. Falta la pachanga. Falta la pachanga de José Manuel Toscana, lástima que no haya estado. Pero va a estar, si nos da la oportunidad de aquí ocho días, con gusto. Sí, va a estar. Pero entonces lo voy a dejar a él solito aquí, en lugar de que estemos nosotros, vamos a ver que se quede aquí, porque él es el que va a saber. No, no ameniza. No, no, yo lo creo. Pues profesor, le agradezco muchísimo, muchísimo, le agradecemos la atención que nos han brindado. Siempre es bueno trabajar con ustedes, estar con ustedes y las pláticas son siempre amenas. Y los esperamos. Toño, muchas gracias. Señor dueño de la empresa H2O Guau, muchísimas gracias por darnos permiso de anunciar nuestra feria y lo esperamos también ahí si usted desea participar, bienvenido para que demos a conocer más el proyecto que usted tiene. Muchas gracias. Te estás aprovechando. Claro, hay que aprovechar los momentos, si no los aprovecho y cuándo. Muy bien, y al aire, ni cómo diga que no. Es que no está en cámara, si no, ya se comprometería más. Muy bien, señorita, algo más para decirle a la gente de Huachinango, que va a estar ahí también. Claro, está en plena de invitada. Pues nos esperamos con los brazos abiertos y esperemos contar con su asistencia. Pues muy bien. Si son bien recibidos. Pues por ahí estaremos y quedamos, que también vamos a estar el próximo lunes. Bueno, esto se está grabando para salir el domingo, o sea, mañana, lunes, los esperamos en Cambiando a Nuestro Futuro ahí en TV3 de México. Ahí estaremos. Ahí estaremos platicando sobre esto. Claro, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos en un momento más. Gracias. 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 Gracias.